Puedes creer que al ser tan guapo ningún halago lo pone nervioso. Estás muy equivocada. Su risa me da años de vida. Es hermoso. Mira cómo se preocupa por sus compañeros de banda. Sabemos que los ensayos y las sesiones de fotos pueden ser agotadoras. Nuestro Tai cae dormido en esas situaciones. Es muy lindo. Sus compañeros piensan lo mismo. Es adorable. Es muy gracioso. Le quito la botellita a Kuki. Hablando de Kuki. No puede dejar de demostrarle el amor que le tiene. Son hermosos. Comenta un emoji de corazón si quieres un video de Tai y Kuki. Tai es tan amoroso que quiere sostener la mano de sus compañeros. Es hermoso. Es hermoso. Ni siquiera el mismo puede con tanta belleza. Está asombrado de verse en la pantalla siendo muy hermoso. Cuando se trata de cuidarlo, sus compañeros de banda son los mejores. Lo quieren alimentar cada vez que pueden. Podemos decir que en los vestidos no hay aburrimiento si Tai está ahí. ¿Por qué? Que? Kimming siempre se preocupa por él. Son los mejores amigos. Tai vive en su propio mundo. Se deja llevar por el ritmo de la música y se siente como un pianista. Siempre quiere saber todo lo que pasa en el escenario. Es muy curioso y lindo. Le encanta juguetear en las sesiones de fotos. Es un amor. Los tricos en el escenario son su especialidad. Todas somos como Vi. Cuando tenemos hambre andamos de mal humor y hacemos caritas aburridas. ¿Tú lo haces? Sabemos que Jontan es el perrito de Tai y su consentido. Pero mira que cariñoso es con otros perritos. Esperamos que el pequeño Gia no se ponga celoso. Vemos a Tai muy serio. Pero es un chico muy cariñoso con sus compañeros de banda. Además, los chicos siempre lo cuidan. Como por ejemplo Joby lo alimenta en la boca, es muy adorable. Al parecer Joby se aburrió y le dejó el plato para que comiera él solo. ¿Y este cabello loco? Jyn es un gran hermano. Míralo para ofrecerle su comida cuando sabe que a Tai le gusta. Es el mejor. Tai era muy considerado. No quiere que Joby se sienta fuera de lugar o rechazado. Es muy hermoso. Si miras fijamente a los ojos a Tai, puede que te enamores. Es tan adorable comiendo su cena. ¿Quién no quisiera ir a un fanmeeting de los chicos? Son hermosos con sus fans. Hace todo lo que tenga que hacer para que ARMY estén felices. Es un amor. Red Monster, estoy orgulloso de ti. Man, me fui tan impresionante. Estas es posible en inglés, man. Siempre se preocupa por todos. Me encantan estos chicos. Es tan tierno. Le encanta sentarse en una esquina a ver a los chicos. Tai se merece puntos extra por siempre sacarle sonrisas a Cookie. Me encanta su amistad. No puede esconder el amor que siente por Jong Lee. Y no lo culpo. Nosotras tampoco. Incluso cuando mancho el traje de Nemjong, es adorable sus disculpas. Tai hace todo por ARMY, incluso tomar largos vuelos y tener muchas escalas. Lo amamos. Es un profesional en las sesiones de fotos. Su hermosura me impacta muchísimo. Es perfecto. Cuando las grabaciones del videoclip se ponen aburridas, Tai sabe cómo hacerlas más amenas. Con Tai las locuras no faltan nunca. Es hermoso. No hay nada que Tai no pueda hacer. Incluso conducir un tren. Sus Jans lo admiran por lo hermoso que es. Sus caritas te harán enamorarte. El dúo Taimin es de mis favoritos. Son como niños pequeños peleando. Son hermosos. Son como niños. ¿Cómo no enamorarse de Tai? Mira lo lindo y juguetón que es con la pantalla. Sin duda se roba los corazones de todos. Jungi cuida a Tai como a un bebé. Mira qué hermoso cuando lo peina. Son adorables. ¿Podemos hablar de sus habilidades actorales? Es un chico muy talentoso. Podemos decir que la actividad favorita de los chicos es comer. Me encanta que se comparta la comida como hermanos. Muy guapo Tai. Sin duda es hermoso. Pero sus giants no pueden evitar reír al verlo con sus poses divertidas. Siempre será un niño juguetón. No importa su edad. Sus cáritas son lo mejor de este mundo. ¿Quién puede negarse a los abrazos gratis de Tai? Siempre siendo un rayo de amor y de alegría. Es hermoso. Gracias a Tai que hace las sesiones de fotos más amenas para sus compañeros de banda. Me encanta. Me encanta que Tai vive en su propio mundo. ¿Y tú? Seguido a Tai. Oasko. Seguido a Tai. Oasko. Pu수.